La vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris ha concedido oficialmente la elección del 2024, llamando al ganador de las elecciones, Donald Trump, para ofrecerle sus felicitaciones el miércoles, informó su equipo de campaña. La campaña demócrata informó que en esa conversación por la victoria de Trump en las elecciones presidenciales del 2024, la candidata subrayó la importancia de que haya una transición pacífica de poderes y de que ejerza como presidente para todos los estadounidenses. Esa llamada se produce poco antes de que Harris acudiera a la Universidad de Howard, su alma mater, para dirigirse al país y pronunciarse sobre los resultados. El multimillonario estadounidense Jeff Bezos felicitó hoy a Donald Trump tras su clara victoria en las elecciones presidenciales, que le permiten un extraordinario regreso político tras los cuatro años de gobierno demócrata. Bezos no ahorra superlativos en el mensaje de su cuenta en ex, donde deseó a Trump todos los éxitos a la hora de liderar y unir a un país que todos amamos. No hay país que tenga mayores oportunidades, incide en su mensaje Bezos, fundador de Amazon y propietario del diario The Washington Post. Precisamente el papel de Bezos como propietario del rotativo ha sido muy controversial durante la campaña, pues se negó a apoyar de forma específica a ningún candidato contra la línea tradicional del Post en las últimas décadas, y cuando el Consejo Editorial ya tenía listo un artículo de apoyo a Kamala Harris. El nuevo líder del grupo chií libanés Hezbollah, Naim Qasem, aseguró este miércoles que la victoria de Donald Trump o de Kamala Harris es irrelevante para el desarrollo de la guerra con Israel, ya que acusó a Estados Unidos de brindar apoyo ilimitado al Estado judío, tanto en el Líbano como en la Franja de Gaza. Nos da igual que gane Harris o Trump, porque no dependeremos de los movimientos que hay en la política, pero sí dependemos de lo que ocurre en el terreno, dijo Qasem en un discurso televisado en el que acusó a Estados Unidos de ser el gran diablo, pero no se pronunció explícitamente sobre la victoria del republicano. Medio Oriente ha estado aguantando el aliento en las últimas semanas a la espera de los resultados de las elecciones de Estados Unidos y el efecto que tengan los desarrollos de las guerras en el Líbano y en la Franja de Gaza. El Kremlin recibió sin entusiasmo ni preocupación la noticia de que Donald Trump volverá a ocupar la Casa Blanca, aunque deduce que con el republicano el contexto podría propiciar un desenlace de guerra con Ucrania en condiciones mejores para Rusia, en caso de traducirse en un recorte sustantivo de la ayuda en dinero y armamento que recibe Kiev de Washington. Este podría ser un resumen del estado de ánimo de la élite gobernante de Rusia a partir de las declaraciones y los silencios que circularon este miércoles en Moscú. Ante el hecho de los siguientes cuatro años, al titular del Kremlin, Vladimir Putin, le tocará lidiar con el imprescindible Trump. Una unidad de militares ucranianos en una línea de combate en el este del país solo tenía una vaga idea de los resultados electorales en Estados Unidos que apuntaban a la victoria de Donald Trump el miércoles, pero estaban firmes en sus esperanzas para el próximo presidente estadounidense. Su batería de artillería atrincherada dispara diariamente contra las fuerzas rusas y recibe fuego casi con la misma frecuencia. Justo el otro día, una de sus redes de camuflaje atrapó un dron ruso. Espero que la cantidad de armas, la cantidad de cañones para nuestra victoria aumente, dijo el comandante de la unidad de 39 años, que se hace llamar Mozart, en las horas previas a las que se confirmará la victoria de Trump. No nos importa quién es el presidente, siempre y cuando no nos corten la ayuda porque la necesitamos.